Señores, después de bastantes días, el papucho ha vuelto. Video de Noticias Hacemila. ¡Vamos! Este ya te come campeones, porque Milano no es Mila. ¡HITALIA ES MILA! Bienvenidos como siempre los soneros a un nuevo video de Noticias Hacemila, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta producir para ustedes. Y tenemos como siempre un nuevo video y una información de Noticias Hacemila, por lo cual comencemos con todo este video. Y arranquemos papuchos, como siempre, dejando ese like por la vuelta, por fin, de los dos de Noticias. O sea, he estado leyendo de Pipo, ¿cuántas vacaciones tienes? Pipo, eres un traidor, nos abandonaste. Pipo, lloren de carencia. Pipo, lloren de carencia. Pipo, lloren de boi. Tu contenido ya es una porquería y ahora, gente, hemos vuelto. La gente va a volver ya a amar a este papucho. Y bueno, gente, estoy de vacaciones, aún no he llegado a casa. Mañana vuelvo a Milán, por lo cual sí que ya tendrán los videos de siempre. Sí que les puedo decir que no hay más viajes que vienen, la verdad. No sé qué está pasando, pero se están haciendo demasiados viajes. Pero bueno, gente, serán en unos días, por lo cual tendremos un tiempo de tranquilidad. Y bueno, sí que sé que me he ido y han pasado un montón de cosas, por lo cual vamos a repasar todo con la información más importante de estos últimos días. Tuvimos el sorteo de la Champions, que fue algo vital y confuso por lo nuevo, por el nuevo formato que han demostrado. Y bueno, en resumen, el sorteo de Milán ha sido contra el Liverpool, que jugaremos en casa el martes 17, contra el Bayern de Belsen, fuera de casa, el 1 de octubre, contra el Bruges de Bélgica, en casa, el 22 de octubre, contra el Real Madrid, ojo, se viene por fin un Madrid-Milán, justamente estoy en Madrid, así que bueno, el 5 de noviembre fuera de casa, o sea que será aquí en Madrid, contra el Slam Praga, contra la Estela Roja, el Girona de España y el Dinamo Zagabria. Y por lo que he estado leyendo, en teoría es un buen sorteo. Es un sorteo confuso, porque son todos ocho rivales diferentes, de magnitudes diferentes, pero por lo que he estado leyendo, pudo haber sido peor, o pudo haber sido peor también, porque han habido otros peores sorteos. Así que la verdad, mira, me gusta, o sea, al final vas a jugar muchos partidos, es como si fuese pasado octavo mínimo, así que bueno, por lo menos vas a divertirte jugando contra los mejores clubes, tal vez, de la actualidad. Por lo cual, voy a hacer un vídeo especial hablando sobre el tema, pero me deja contento, gente, que viva el fútbol, que viva el fútbol. Tuvimos también, ya hablando de la Champions, las poses y las fotos oficiales de los jugadores, pasando ahí con la decoración de la Champions, y bueno, tenemos la del Milan ahí, razonera, donde bueno, vemos a Joko Wels, vemos a algún que otro jugador razonero. Tuvimos también la lista de la Champions, que bueno, entraron todos los que nos imaginábamos, menos Luka Jovic, que fue el gran excluido de los jugadores de renombre de este Milan, por tema de, bueno, de que no entraba en la lista, y sí que por más de que ha posado en las fotos, como pueden ver, puede que entre, a lo mejor para después de la fase de grupos, y veremos qué pasará. La verdad que es muy confuso el tema de las listas, el Milan también tiene muchos jugadores, y pues bueno, veremos qué pasará el Jovic, pero por ahora se queda afuera. Una pena la verdad, porque obviamente se debe sentir muy mal. Tuvimos también las palabras de Adri, que habló sobre su salida del Milan, y pues bueno, comentó que el Milan me ha dicho que tenían que venderme. Y pues bueno, ahora quiero darle todo a la Fiorentina. Y bueno, la verdad que ojalá comenzó con todo, la verdad, porque al final, pues pudo meter una asistencia en su primer partido de córner, así que bueno, ojalá que siga así, un tipo que la verdad se ganó mucho en nuestro respeto y en nuestro cariño. Cachemagato.com informa que el tema casa de ahí, pues podría ser una posibilidad para el Milan en el próximo mes de enero, ya que pues al parecer el jugador ha cambiado de agente, y por eso también tanto la Juve como el Milan podrían ir a por él, ya que el agente era quien ponía muchas trabas para poderlo sacar del Chelsea. Y bueno, la verdad que me encantaría. Es de los pocos prospectos italianos interesantes que hay en el mundo, y pues ojalá que se pueda lograr, la verdad, creo que sería un fichaje magnífico para este Milan, que la verdad a día de hoy tiene mucha calidad, pero es carente de jugadores italianos importantes. Hablando de Rabiot, pues bueno, tuvimos que ya también se cerró el mercado, fue de las cosas también importantes que pasaron en mi ausencia, digamos que actual, porque igual subí a videos que gracias a que obviamente vieron mucho apoyo, y bueno, no tanto como otras veces, por lo cual un poco me han dejado tirado gente, no he visto tampoco tantos likes, tantas reproducciones, pero bueno, eran videos que dejé preparados, no como este que son videos del día, y pues bueno, Rabiot al parecer el Milan sí que lo intentó hasta el final, pero tenía la necesidad de tener que vender a Benacer para completar la operación, y pues bueno, al final no se pudo lograr. Rabiot hasta ahora sigue el eBay, pues bueno, puede que se vaya aquí por Saudíes, Guadalcarata Saray, veremos qué pasará, una pena. También tenemos el oficial, los nuevos fichajes para el Milan futuro, y hablamos de Damir Zoukic, que firma para el Milan y que juega justamente en esta división, ya trato completado por su agente Denis Selimovic, así que bueno, ojalá que se siga sumando talento para este Milan futuro, que la verdad pues bueno, han hecho una cantera bárbara de jugadores, también porque era un equipo que no existía, por lo cual es normal que viche, porque no había nadie, pero bueno, ojalá que de todos estos que han echado el ojo, que han tenido como carta blanca para fichar, en totalmente todos los aspectos, cosa que no pasa con los clubes normales, pues les da una ventaja para que tengan gran rango de acierto, y que a lo mejor se han arriesgado en algún otro nombre, pero que si alguno de ellos pues vaya muy bien y sea un super crack. Tuvimos también pues bueno, la derrota del Milan, gente, bueno, el empate, contra el Lazio, que sabe la derrota, porque bueno, son tres partidos que no ganamos, la verdad está yendo bastante mal Astro en la Serie A, mucho dramatismo, y bueno, ese 2-2, partido que pude ver, hice una pequeña reseña aquí en el canal, de forma superficial, porque nada más fue el primer tiempo, y pues bueno, fue lo más llamativo el tema de A y Teo, que no fueron titulares, lo cual al final, pues bueno, tampoco veía tan mal, porque venían de poco rendimiento en cuanto a ponerle ganas como se tienen que poner, y bueno, soy esa imagen donde pues bueno, en el Cooling Break no van y se acercan al resto del equipo como separados, y bueno, después, Teo también comentó en la prensa que necesariamente no fueron por el tema de que habían justo entrado, por lo cual no necesitaban descansar ni tomar agua, ya que justo habían entrado, y que la gente se inventa muchas cosas, también en la caseta de los Sport, pues comentaron que en Milan no iban a multar a los jugadores, y que sencillamente los dos jugadores van a ir con las elecciones, y ninguno quiere arrastrar polémicas, así que bueno, me parece bien, la verdad, o sea, creo que también es momento, gente, para crearnos más caos interno del que ya hay, o sea, creo que ha sido un tema que sí ha generado clics, ha generado pues revuelo, pero creo que no estamos tampoco para generar también problemas a nosotros mismos, por lo cual yo creo que es mejor que todo se acabe aquí y ya está, son dos jugadores claves desde Milan, que seguramente quieren mucho al Milan, pero que bueno, hay momentos que a lo mejor, pues bueno, un poquito de bronca la hay, y esperemos que obviamente la bronca la demuestren ahora, entrando con todo en los siguientes partidos para poder ganar. Nikolovski también informa pues este rumor que está dando vueltas, que Pioli podría volver para el Milan, y es que en verdad tampoco es imposible, porque Pioli tiene contrato ya que al final nunca se llegó a una resolución, por lo cual se acaba aún en la temporada que viene, o sea que si, por ejemplo, si el Milan mañana quiere cambiar de entrenador, Pioli podría volver, o también si el Milan quiere cambiar y pues tiene que sacar a Fonseca, podría tener tres al mismo tiempo pagando, o sea, Pioli, Fonseca y el otro, que pues bueno, al final, fiche, así que al final, pues bueno, veremos qué pasará, gente, yo en cuanto al Milan y a ver qué pasa, gente, no lo sé cuál es la solución, y esperemos que se encuentre, porque esto es complicado en el momento, muy complicado. Vamos con el equipo del mes de agosto, que bueno, gente, para que vean que Papucho tiene buena visión, no es la primera vez que lo hago, o sea, sobre todo con jugadores que muchos de ustedes no han bancado, y bueno, quién crees que, quién más y nada menos le tocó el Milan en el once ideal de la Serie A, nuestro superpapucho Pavlovich, que bueno, está siendo parte de este once ideal con ese 7.62, y bueno, la verdad que mucha gente de la Juve, pero bueno, esperemos que obviamente podamos meter gente en el Milan en los próximos, pues, tops, ya que obviamente eso va a certificar que hemos mejorado, porque estamos en un momento complicado. También tenemos un dato, y es que hasta esta fecha, en este balón FIFA, el Milan es la peor defensa de toda la Serie A, junto a la de Atalanta y el Lecce, por lo cual, bueno, gente, un claro reflejo de que estamos bastante mal, la verdad nos ha metido 6 goles, y pues bueno, hemos mejorado lo que obviamente teníamos que hacer el día de esta temporada, que hay que pensar, que era mejorar la defensa. También gente, ya es oficial, y bueno, aparte de ser oficial, también ya ha hecho inclusive un debut en su equipo nuevo del Milan, y también ha asistido a Leao, el amor de Tim Abraham, en inglés, que ya es nuevo jugador del Milan, como recordarán, les comenté que llegó cedido con opción, pero nada más se me llegó, cedido con un millón, que pagaron, un millón de sesión, y ya está, pues sale Maker, por lo cual, bueno, es una operación que al final, como les dije, no me parece tampoco tan mal, porque cubre es una necesidad que al final seguramente, pues hacía falta cubrir, y bueno, sí que no se lo puede quedar, pero bueno, también ellos no se quedan a Salem Maker, por lo cual, más o menos, se puede equilibrar la cosa. Veremos qué pasa la gente, es un jugador que bueno, ha comenzado bien, con una buena asistencia, y bueno, se lo ve contento también por reencontrar a gente como Tomori, que son panas desde la cantera, así que bueno, ojalá que nos pueda dar una ayuda, y que sobre todo, pues, rinda, porque al final, el que más le conviene, tanto a mí como a ustedes, que él rinda, somos nosotros, y ojalá que lo pueda hacer. También tuvimos una polémica muy grande, donde pues el punto cúlmine de todo fue esta foto de Leao, en Twitter, de este señor, ex jugador, ahora pues comentarista, Dicaño, que bueno, obviamente hace un saludo fascista, o nazi, pues si se puede llamar, y bueno, al final, fue porque Dicaño, pues, criticó a Leao y a su compañero Teo, por el tema de, bueno, de lo que pasó con el tema de Cooling Break, y después Leao, pues, publicó esta foto, haciendo un poco ver que este tipo tampoco es una persona a la cual se le pueda dar un peso a su voz, ya que, pues bueno, está un poquito colgado, obviamente, para poder hacer este tipo de cosas en el mundo del fútbol. Así que, pues bueno, la verdad que me parece bien, creo que obviamente es un tipo que al final, pues bueno, está loco, y como muchos comentaristas en Italia, como Casano, y bueno, la verdad que aquí en Italia, bueno, allá en Italia, pues no sé en Italia ahora mismo, les encanta criticar a todo el mundo, y todos los santos al final, es una cosa increíble. También tuvimos un muy buen partido del Milan Futuro, donde, pues bueno, fue el debut también de Vos, que sí, Vos, oficial, nuevo jugador del Milan, creo que no lo había comentado, pero sí es oficial, el jugador proveniente del Ajax, que hemos comentado que aquí va a estar de inicio en el Milan Futuro, pero gente, ha debutado, y o sea, ha sido una locura, jugó un tiempo, y es que les pasó por encima a todos, al igual que el nivel de Alex Jiménez, por lo cual, todo el mundo está comentando ya de que los tienen que subir, inclusive los mismos coaches, el mismo coach del Milan Futuro ha comentado de que los van a subir, porque es que, es que son demasiado buenos, sobre todo Vos, para el Milan Futuro, y bueno, la verdad que gente, o sea, yo se los dije, jovencito del Ajax, gente, yo creo que seguramente sea un crack, pues es que son los típicos que sacan el Ajax, que son todos buenos, así que la verdad, que bueno, que los suban, y que ojalá que si entre en la dinámica del Milan principal, pues que nos dejen mucha ayuda, pues tiene el típico físico de jugador que te hace todo y bien. Nikolovskia también informa que ya han comenzado las renovaciones y los tratos entre Milan y los agentes de mañana para renovarle, y pues bueno, ojalá que, ojalá que se pueda lograr, parece ser hasta 2028, y pues bueno, se va, en teoría, a encontrar con sus agentes en los próximos días, para acabarlo ya en el tema de, pues, el tiempo aquí desde otoño. Y bueno, ojalá, gente, creo que sería ideal, porque Mike es un jugador que cada vez que me doy cuenta y lo pienso, es clave para este Milan, que si lo vamos a perder, no tiene sentido, pues no es como antes que estábamos pelando y que necesitábamos dinero, ayer y hoy tenemos dinero para fichar, por lo cual, si veníamos a mañana, no vamos a cambiar nuestra filosofía de fichajes, por lo cual lo mejor es que los buenos se queden, y el Milan también lo pienso así, por lo cual, perfecto, y que lo hagan una realidad, su continuidad. Y bueno, mi papucho, vamos con los saludos, un saludo para Frank Cois, para Jenna, la Milanista, para Joel Tochil, para Jus Vargas, para Gilbert y para Carlos, solo para todos ustedes, se les quiere un montón, y si quieres, como siempre se lo quieren en el canal, se administra en mi Instagram o en mi Twitter, que es Pipo York. Y bueno, gente, la verdad que, a ver, no sé cómo, bueno, se está viendo bien, yo veo la luz, que se ve muy bien, tengo el pelo recién que me acabo de levantar, y me quedó increíble en este cuarto pequeñito que estoy, y bueno, gente, la verdad que sí, sé que tengo muchas vacaciones, gente, me intento disfrutar la vida, porque la vida es una, y me he enseñado convivencias que hay que disfrutarla día a día, al máximo, y pues bueno, pero ya mañana volvemos a casa, que también tengo que llegar a la gente, pues estoy destruido y no puedo más, la verdad, quiero volver a casa, pero bueno, me lo he pasado increíble, y la verdad que, bueno, gracias por bancarme, sé que, por ejemplo, el video que subí del partido tiene 5.000 reproducciones, los demás no tienen nada, sé que también a Fede no le gusta tampoco mucho mi contenido, como que no sea del Milan diariamente, pero bueno, obviamente, preferí subirles algo, a que no subieras nada, porque, pues, también me gusta cumplir con ustedes, y también conmigo mismo, por lo cual, es una pena que no les haya gustado mucho, ya que he visto que no han dado mucho apoyo a los de 7 jugadores que no conocen, que estaban en la Serie A, pero bueno, gente, por lo menos ya hemos vuelto como se debe, y poco más. Mañana subiré video de noticias, creo que desde el aeropuerto, y también subiré hoy o mañana, video hablando sobre todo el tema de la Champions y el sorteo, se les quiero un montón, nos vemos como siempre aquí, en un nuevo video, papucho 3, en Pippo York.